Juntos así de grandes solamente pasan calles años en la música Yo necesito verte Será la magia que tiene tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Me ganas tengo de buscarte De volverte a besarte Por más que traten de alejarte Baby, conmigo tú te vas Tiene que ser corriente, baby Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bad money, baby Bad money Y quiero que conmigo tú te escapes Tu mejor amiga que te tape Dime qué botella quieres que te tape Sin condón contigo yo me voy a café El que me gusta tú Tú estás tupando late Pa' ti no tengo un feel y tengo un bate Pon la puerta pa' que tú bebas ni trate Y pregunta dile que yo soy tu parte Conmigo los domingos son los palominos Botellas de champaña o copas de vino Chanel, Louis Coutinho y Gucci o Valentino Alexander McQueen On my skin now Juntos 24 no apagues la luz Y te voy a sacar el jugo como un Mubalú Tu ego está atrasado, parece un racer con Bluetooth Cuando te complace eso lo dijiste tú Ok, buenas noches a todos Quiero que conmigo te escapes Y que con besos me mates Que con caricias me maltrates Imagínate El magnate dentro de un yate Y tú bailando el papá del chocolate Dale baby, toma la decisión Y solo apriete el botón Tú sabes el de la seducción Alto por ciento de pasión Tráeme el aceite para el masaje Y se fue la tensión No tengas miedo Te toco porque puedo Algo me pasa cuando contigo me enredo Se chupan los dedos y yo no retrocedo Tú me dices y nos escapamos y procedo Te acabas conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Toma y caballero en la maravilla Si te acabas conmigo será otra historia Momentos inolvidables en tu memoria No hagas caso al comentario ni a la escoria Vuela conmigo Ventivito a saborear la gloria Contigo me saqué la loto Eres caliente en tu mirada la nota Tu cuerpo es la nave Y en este caso especial Yo vengo siendo el piloto En el espacio de tu ser me quiero perder Y aprender todos los secretos que esconde tu piel Quisiera ver contigo un nuevo amanecer No es la tierra sino en el aire a 30 mil pies Atrévete yo voy a ti dejar la timidez Y baja a ver como de nuevo querrás otra vez Asómate por la ventana y dime que ves Solo nubes blancas y una vida sin estrés Remix Ok ¿Qué tal si baby yo te busco en el europeo? Que tengo mellofilia en el cenicero Relájate que te acadices los acentos de cuero Te hablo claro tú sabes que yo te soy sincero Te veo triste y también un poco perdida Será por los problemas que ha pasado en tu vida Escápate conmigo vacaciones extendidas Pa' recorrer el mundo de Egipto o Argentina Yo quiero que esto vaya a terminar Quiero que te quedes un poquito más Tú eres algo que yo no puedo olvidar Y contigo yo me vuelvo a escapar Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Y me voy a besar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Y me voy a besar Señores Noriel el panieroso Noriel Ya me cansé de pensarte en mi cama Hoy voy a buscarte pa' matar las ganas Tu cuerpo y tu alma me llama Me tiran la mala porque la que no gana siempre difama Tú sabes cuál es la meta Yo soy el único que entiende todo lo que tu cuerpo interpreta Ya vivimos jugando en una ruleta Pero por ti lo debo tú y me pongo a buscarte por todo el planeta Yo estoy loco con tu foto y como si fuera poco Sabes que de ti soy el piloto Ni tú ni yo tiene el corazón roto No estamos enamorados pero nada más quieres conmigo y no con otro Llenaste mi corazón porque antes eres inútil como un iPhone 7 que no tiene el chip Quieren hundirme el barco en el que vamos juntos Y yo que soy un experto en el bar el chip Soy un player y tú eres mi championship Quiero darte besos Quiero comerte todos los días Tenemos un pornel chip Que nadie se meta más que daño en la relationship Hoy me vestí de blanco todo blanco pa' ti Me bañé del perfume que te gusta que hagas el grip Escápate conmigo Y quídate la ropa que desnudo Vamos a grabar un feed Mami, el oso del dinero Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Los labios pesas Escucha bien, princesa, solo tengo una decisión Tú das la aprobación y yo ejecuto W, Ozuna, All Mighty, Bad Bunny, Arcángel de la Keto Noriel, Noriel el Peligroso Hay el químico, los legendarios